La quimera es sin duda uno de los monstruos más temibles descritos en la mitología griega. Un aura de misterio siempre ha rodeado a esta criatura. Incluso hoy, el nombre quimera a veces se refiere a un rompecabezas genético. Los marineros griegos consideraban un presagio muy malo al ver a la quimera. Ella generalmente aparecía justo antes de un desastre. En muchos aspectos, la feroz quimera combinó varios atributos de los animales más temibles. Ella encarna la fuerza de un león, la inteligencia de una cabra y la astucia de una serpiente. Los griegos a veces no estaban de acuerdo sobre los antecedentes familiares de la quimera. Homero escribió sobre ella en su famosa obra de poesía, La Ilíada. Afirmó que un hombre llamado Amisodorus había criado a quimera. Amisodorus también crió a varios hijos que luego se convirtieron en grandes guerreros. Sin embargo, según Hesiodo, una mitad mujer y mitad monstruo llamada Equidna dio a luz a quimera. Equidna pasaba la mayor parte del tiempo viviendo sola en una cueva. Se convirtió en la compañera de otro monstruo, Tifón, y juntos produjeron varias de las criaturas más temidas en la mitología griega, Ortrus, un perro con dos cabezas, Cerbero, el perro de tres cabezas, y la Hidra, una serpiente con múltiples cabezas. Las quimeras suelen aparecer a los marineros griegos inmediatamente antes de la llegada de graves infortunios. Cuando alguien la veía, un naufragio, una tormenta terrible o incluso una erupción volcánica generalmente seguían. Quimera, según la mitología, se mudó a una tierra en Asia Menor llamada Licia. En algunas partes de esa región, debido a la actividad sísmica debajo del suelo, los incendios estallarían en la superficie. Los antiguos griegos no entendían la actividad volcánica, afirmaron que los incendios fueron el resultado de que Quimera respiraba fuego a través de Licia. Según algunos mitos tempranos, ella se apareó con su hermano, Ortrus, antes de dar a luz a dos hijos, el león de Nemea y la Esfinge, pero la mayoría de las leyendas afirman que estas bestias en realidad eran hijos de Echidna y Tifón. El león de Nemea era un enorme león que aterrorizó la tierra de Nemea. Finalmente, el hijo de Zeus, el gran Hércules que tras una larga batalla terminó con la vida del león. La Esfinge se parecía un poco a Quimera en apariencia. Los griegos creían que esta criatura mitológica se jactaba de la cabeza de un humano, el cuerpo de un león y las alas de un pájaro. Hoy, una famosa estatua de la Esfinge se encuentra junto a las famosas pirámides egipcias de Giza. Según las leyendas griegas, la Esfinge a veces aparecía frente a los viajeros y les pedía un acertijo. Si los desafortunados humanos no pudieran responder este acertijo correctamente, la Esfinge los devoraría. Quimera desarrolló una temible reputación como monstruo. Según la leyenda, ella aterrorizó al reino de Licia. Entonces, un día un exiliado griego llamado Belerofonte visitó la región. Conoció al rey de Licia, Yobates, también llamado a veces rey Ampianax en algunas leyendas. El rey Proetus de Tirinto le pidió en secreto al rey Yobates que matara al joven Belerofonte, sin embargo, el gobernante Licio no quería tomar esta acción directamente. Temía que asesinar al joven visitante causaría una guerra. En cambio, el rey Yobates le pidió a Belerofonte que matara a la Quimera. Posiblemente, creía que el monstruo prevalecería sobre Belerofonte. Sin embargo, los eventos no sucedieron de la manera que todos esperaban. Belerofonte ganó un importante aliado en su lucha contra la Quimera, un hermoso caballo alado llamado Pegaso. Las leyendas griegas no están de acuerdo sobre la forma en que Pegaso y Belerofonte se conocieron. Según una leyenda, Belerofonte se ganó el favor de la diosa griega Atenea. Ella decidió enviarle el caballo volador para ayudarlo en su misión contra Quimera. Otra versión de la historia le da crédito a Belerofonte por pedirle al hombre más sabio de Licia, Poliidus, que le aconseje cómo capturar a Pegaso. Siguiendo el consejo del anciano, Belerofonte pasó la noche durmiendo en el templo de Atenea. La diosa lo visitó en un sueño y colocó una brida dorada a su lado. Cuando Belerofonte se despertó a la mañana siguiente, descubrió la brida y la usó para domar a Pegaso. Anteriormente, nadie había logrado matar a la Quimera porque el monstruo podía destruir a los atacantes desde una gran distancia usando su aliento de fuego. Belerofonte y Pegaso volaron sobre la cabeza de Quimera y tras una breve batalla, Belerofonte colocó un trozo de plomo en el extremo de su lanza y cuando el monstruo trató de incinerarlo con su aliento, le arrojó la lanza en la garganta. El plomo derretido por su propio aliento terminó con la vida de la Quimera. La Quimera proviene de la mitología griega antigua, apareciendo en pinturas ya en el siglo VI a.C. y en textos ya en el siglo VIII a.C. Los mejores eruditos griegos, incluyendo a Plinio el Viejo, Séneca, Cicerón, Virgilio, Ovidio, Homero, Platón, Píndaro, Hesiodo, todos contribuyeron a la leyenda del monstruo. 3.000 años antes de la aparición de la antigua Quimera griega, los egipcios adoraban a una diosa del sol llamada Sekhmet, que a veces aparecía como un león que respiraba fuego. Es posible que la leyenda de Sekhmet inspirara a la Quimera. Hoy en día, la palabra Quimera puede ser usada para describir a cualquier criatura con una extraña combinación de partes de animales. Sin embargo, la clásica Quimera de la serpiente león-cabra todavía tiene un lugar en la fantasía y la ciencia ficción. ¡Suscríbete al canal!